Feliz aniversario Te juro que lo mejor de todo Lo que me ha sucedido en los años que han pasado Es haberte encontrado, es haberte conocido Conquistarme tu cariño y ganarme tu querer Seguro que lo mejor de todo Lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido Es haber compartido junto a ti por tantos años Cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor Me quieres porque siempre has tenido Conmigo, paciencia y comprensión En horas de dolor, sin odio, sin rencor Supiste perdonar mis equivocaciones Que no le fue tu amor Me quieres, eres mi buena suerte Me ama, eres mi bendición Por eso y mucho más Porque lo quiso Dios Eres mi adoración Y también te amaría Si no hubiera razón Te juro que lo mejor de todo Lo que me ha sucedido en los años que han pasado Es haberte conocido Es haberte encontrado, es haberte conocido Conquistarme tu cariño y ganarme tu querer Seguro que lo mejor de todo Lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido Es haber compartido junto a ti por tantos años Cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor Te quiero porque siempre has tenido Conmigo, paciencia y comprensión En horas de dolor, sin odio, sin rencor Supiste perdonar mis equivocaciones Que no le fue tu amor Me quieres, eres mi buena suerte Me amas, eres mi bendición Por eso y mucho más Porque lo quiso Dios Eres mi adoración Y también te amaría Si no hubiera razón Por eso y mucho más Porque lo quiso Dios Eres mi adoración Y también te amaría Si no hubiera razón